Son las seis de la mañana y suena el ser Y yo que no he dormido nada por pensar En todos los momentos que solíamos pasar La familia siempre es importante, la verdad Porque siempre tú con ellos puedes contar Dejemos de juzgar las apariencias, nada más Porque en estos tiempos nuestra esencia se nos va El dinero no compra el amor, compra hoes El respeto y la amistad se ganan con amor El cariño de mi gente ahora lo aprecio yo Y el movimiento que te traigo es algo fresco bro Y esto es música fresca 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 Y esto es música fresca